tenemos un nuevo tercero en el formato tenemos otro deck que la habilidad lo hace demasiado roto para hacer menos un nuevo vídeo de yugioh duelings este es el de que estaremos viendo el día de hoy el de rebelde real royal rebels o royal demons en japón el cual no solamente recibió un poco de soporte en la última caja que básicamente son los monstruos que vemos aquí en este deck sino que también una nueva habilidad para que este güey se haga lo más roto del mundo vamos a ver lo que hace primero la habilidad se puede activar si los únicos monstruos en tu deck con 1400 de ataque o más son tipo demonio con el atributo luz que son los royal rebels precisamente se puede activar si mandas una carta de tu mano al cementerio todos los monstruos de cualquiera de los campos se ponen en posición de ataque boca arriba hasta el final del turno todos los monstruos de tipo demonio en nivel de tu campo que sean de nivel 4 o inferior subirán a nivel 5 mientras que los del oponente que sean de nivel 5 superior bajarán a nivel 4 en este turno no puedes atacar con monstruos que sean de nivel 6 o inferior entonces los únicos que van a poder atacar van a ser este y este o al menos que también que éste cambia a nivel 7 entonces por eso casi nunca vas a poder hacer o te casas pero si hay posibilidad y bueno porque es todo ese cambio de nivel pues bueno para que éste para activar su efecto necesita sacrificar dos monstruos de nivel 5 o mayor entonces ya la habilidad te transforma a tus monstruos a nivel 5 mayor y ahora sí el efecto es destruir todos los monstruos boca arriba de nivel 4 o menor del adversario la habilidad también transforma todo a nivel 4 o menor por tanto es un raiget le vas a hacer un raiget y al oponente y esto está muy roto pero ojito no nada más eso recuerden que también la habilidad dice que voltea a todos los monstruos a posición de ataque boca arriba es decir si es el primer turno no hay problema aunque tu oponente ponga todo en modo defensa la habilidad nos va a voltear para que este voy pueda destruir todo absolutamente todo eso es muy potente pero bueno igual la habilidad le sirve para este para que pacte ese efecto destruir un monstruo del oponente debido a que también cambian los niveles te puedes hacer del monstruo más poderoso del oponente que haya dejado ahí no importa que haya sido un nivel 8 no como ya bajó su nivel ya prácticamente van a estar como los demás así que puedes elegirlo y este hoy se va a bustear un montón de ataque también y bueno las otras cartas que hemos agregado es este como dijimos se aumenta el nivel dependiendo la cantidad de monstruos en el campo oponente entonces si tiene campo lleno pues si se va a bustear tres niveles y ahora sí aunque usemos la habilidad se va a poder atacar pero también tenemos la ángel de luz naciente que no hemos invocado a monstruos de modo especial mandamos las primeras dos cartas del deck al cementerio y después se activa hasta este efecto durante el primer turno del jugador que va en segundo lugar podemos invocar de modo especial un monstruo desde el cementerio de cualquier jugador boca arriba a tu lado del campo eso casi nunca se va a usar pero bueno está bien tenerlo en caso de y este creo que sí es muy bueno van al cementerio un monstruo tipo demonio de tu mano y robamos una carta básicamente aceleramos el deck un poquito entonces por ejemplo tenemos a curivo pues está bien que esté en el cementerio no hay ningún problema y bueno ya sabemos todo lo demás son demonios la mayoría de nivel 1 para poder activar el esplandor del rey si es que tenemos en cementerio y también cartas para poder limpiar el back row recuerden que tenemos está como free to play pero igual como si se abren la caja de royal rebel el heavy metal tienen un poco de tifones pueden usar cualquier de las dos pero ese es el deck los dejaré con las repeticiones gracias a phantom bullet por haberlas pasado en el disco si ustedes también quieren pasar sus repeticiones de este o de algún otro deck links del disco en la descripción ahora sí lo dejo con estas repeticiones que se diviertan vámonos a el primer duelo y recuerden estas fueron todas para rey de duelos no sé si fueron los cinco de los para rey de duelos o qué onda pero sí nos pasó cinco duelitos vamos a ver nos enfrentamos a otro muy buen deck sobrecarga maximum le permite invocar a esta sin sacrificar vale y ya va a tener siempre eso es siempre esa invocación invoca destruye todo todo se convirtió en nivel 4 y por eso este web pudo activar su efecto destruir todo lo que es nivel 4 gracias a la habilidad y estos dos también se habían convertido en nivel 5 entonces muy bien vamos a ver qué puede hacer otra vez la habilidad le baja un poco el ataque ya invoco algo sin sacrificar le bajo un poco más el ataque y aparte el manojo recupera cuatro monstruos y le baja aún más para hacer 2000 de daño ahí ya su cementerio está prácticamente vacío una carta una carta para poder robar otra recupera carta y ahora sí sacrifica para el reto de mundera ah no ah este no es este es el royal rebel royal demon vale destruye uno se bustea lo bueno que destruye el de menos nivel entonces en este caso era el más poderoso le baja ataque aparte y ya con eso se lo puede farmear oh y gis y si parmea disimo es que este de le baja un montón de vea al oponente con un solo ataque vámonos a el segundo de segundo de lo perdón vamos a ver esta vez empieza el oponente todo set dos cartas invasión infernal se pone todo boca arriba es que también aparte pone todo boca arriba no manches ya está a nivel 5 los dos aparte se cambia de nivel también destruye todo ataque directo esplendor vale niega un ataque nada más pero pues es suficiente ya no recibe esos 2300 como para dejarlo con 2500 nada más activabilidad también invoca destruye todo también 2300 a la cara es demasiado potente eso ciclón fantasma destruye activabilidad otra vez se bustean esta vez el royal demon heavy metal y exactamente no manches la suma de los dos ataques ya fue suficiente entonces aquí sí es dependiendo de quién saque primero al otro el 11 limpia el campo y el otro va a destruir al único monstruo que queda básicamente contra un mirror match lo mejor es siempre sacar al heavy metal destruye a uno se bustea hace 2500 daño casi la mitad ciclón fantasma destruye robó una carta extra vamos a ver por un monstruo de alto ataque parecer a es el de truenos relámpago destacado le baja un poco el ataque para poderlo pasar por encima y le hace 3000 aparte el ojo con menos de la mitad pero como ya saben estos pueden voltear todo voltear en un solo turno la el juego se bustea sacrifica los dos y ahí está el invasión ataque directo ataque directo y gg's si no tenían nada para bajar ataque o para detener pues sí iban a morir vámonos al siguiente duelo esta vez contra un nail a ver si son los civersos igual el oponente empieza esto los dos el oponente empieza así son los civersos y empezó con un maximum no manches invasión infernal se bustean todos recupera sacrifica se invoca a ese lo bueno es que el único máximo marita que puede defenderse de los efectos de monstruos es el de las arpillas así que este sí se puede ser destruido por monstruo la destrona boom y 6500 parmeado así de fácil se lo echó rápidamente un solo turno necesitó vámonos al último duelo otro nail y si gana subir al rango no sé si es para arriba duelo porque no decía de que racha de tanto pero bueno y este es el único duelo donde él empieza vale martillazo lo destruye es arpías sacrifica todo sacrifica todas las arpías son las tres verdad sí son las tres recupera uy está en ceros vale 3000 de daño la mitad de vida lo vamos con que saque cualquiera de sus monstruos ya la hizo pero si era el otro era mejor porque le iba a hacer aún más daño se habrá hecho 4600 invasión infernal se voltea todo se bustean y destruye boom y ahí está gg's es que está demasiado potente eso de que o sea aparte de todo se voltea a los monos para asegurar la destrucción de ellos está demasiado rota esa habilidad vamos a ver si luego no la nerfean un poquito para que ya se nivele con las demás y lo malo con las de rush es que aquí sí no se esperan tanto tiempo para hacer ajustes aquí sí podrían tocar las cosas mucho más rápido que lo que hacen con speed así que recomiendo armarse este deck recomiendo irse por esta nueva caja para armarse esta cosa pues solamente si te gusta de todas maneras será una inversión buena porque pues servirá para el deck en el futuro y seguramente sacarán otra habilidad para los siguientes monstruos así que sí si les gustó el deck aprovechando ahorita que es el deck más poderoso del formato de rush duel pues bueno familia esto era todo por este vídeo muchísimas gracias por haberlo visto también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye y